MÚSICA 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 ¿Puedes imaginar a Roma y Julieta en una versión mexicana? Eso precisamente nos transmite la película de Tizoc, una película que cuenta la trágica historia de amor entre el indio Tizoc, habitante de la Sierra de Oaxaca, y María, una mujer criolla proveniente de la ciudad, quien es aparentemente fuerte y muy orgullosa. En un acto de cortesía, María presta un pañuelo a Tizoc, y éste malinterpreta el gesto como una propuesta de matrimonio, ya que en esta región, esa es una señal de compromiso matrimonial. Cuando Tizoc descubre que María no quiere casarse con él, se la roba. Y así, María conoce la vida de su captor, y poco a poco aprende de sus costumbres y a apreciar la sabiduría de su corazón. Al correr del tiempo, María se enamora de Tizoc, y a partir de ese momento, la disputa será por consumar un amor imposible, dada la diferencia social entre criollos e indios, evocando quizá a la más pura anuencia nuevo hispana. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero, y el día de hoy vamos a hablar de una película maravillosa que nos lleva sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que refleja mucho de la historia del cine mexicano, con dos, con un actor primerísimo como es Pedro Infante, con un productor y director que lo acompañó durante muchas de sus películas, Ismael Rodríguez, con una María Félix, con lo que representa, en fin, me refiero a la película de Tizoc, y para ello me acompaña mi querido amigo, el doctor Juan Manuel Sánchez Macías. Bienvenido, Juan Manuel, a Cultura al Derecho. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Diego. Sí, es un placer estar aquí contigo y con tu público. Platícanos sobre qué te trajo para llevarnos a esta película aquí a Cultura al Derecho. Fíjate que una, desde los estudios de la facultad, de la universidad, cuando vemos derecho agrario, todas las problemáticas sociales, grupos vulnerables, siempre tuvo el gersonito. Y luego ya después, sobre el trabajo, ver, yo estuve 32 años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los últimos seis como magistrado, y me tocó la tercera circunscripción con sede en Jalapa. Entonces, todo lo que es sistemas normativos internos, comunidades indígenas, grupos originarios, etcétera, me tocó resolver conflictos que realmente traen una situación muy compleja y que necesitamos voltear y ver ese tipo de situaciones para tratar de comprender y asimilar esa situación de las culturas originarias. Hay mucho, mucho que rescatar todavía. De alguna manera, ahorita en lo que refieres de esta película de Tizoc, que muchas veces cuando hablamos de los pueblos, de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, parecerían que son otros derechos distintos a los que tenemos en las culturas de la ciudad, de alguna manera, propias occidentales. ¿Hay una diferencia entre estos derechos y cómo lograr distinguir uno con otro y aplicar en un momento determinado un derecho o aplicar uno o el otro, de alguna manera? Excelente pregunta, mi querido Diego. Mira, realmente, a ver, los derechos humanos son inherentes a cualquier ser humano, a cualquier mujer o a cualquier hombre. De esos somos titulares nosotros. Sin embargo, hay que ver que ancestralmente, por siglos, mi querido Diego, hay grupos originarios que han tenido sus propios usos y costumbres, su propia normativa. En la película de Tizoc hay una situación incluso de que Tizoc pertenece a una comunidad ya casi extinguida, a los tacuates, y hay rivalidad con las demás comunidades. Tizoc es el personaje que no se mete con nadie, pero que defiende su realidad. Y yo de niño no entendía eso cuando veía la película. O sea, pues, ¿por qué? Si son grupos originarios, si son indígenas, ¿por qué no se llevan bien entre todos? No, hay una problemática de siglos donde entre grupos hay una rivalidad brutal y hay una escena de la película donde Nick Will, representado por el gran Julio Aldama, le busca pleito y la frase de no saque machete, Nick Will, Tizoc no quiere pelear, es la situación de que está mandando un mensaje, vamos a llevarnos, bien, tenemos los mismos derechos, tenemos la misma situación, pero, ojo, los mismos derechos humanos los tenemos todos, pero sí debemos buscar respetar su propia idiosincrasia, sobre todo en la forma de gobernarse y de llevar a cabo sus principios básicos. No sé si me expliqué. Sí, es muy interesante porque en esta reflexión que haces, muchas veces parecería que al hablar de pueblos y comunidades indígenas es uno, pero hay una pluralidad de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país y hay que entender esas divergencias que existen, esas diversas lenguas que en un momento dado tienen y reconocer parte de estos derechos. ¿Qué hacemos frente a esta ponderación que en un momento dado existe cuando decimos está este derecho establecido y que además habla sobre los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas cuando pudiera en un momento dado esos usos y costumbres afectar o vulnerar otros derechos? Muy buena pregunta. Mira, la verdad es que cuando se trata de esa ponderación, tratar de, dentro de esa cosmovisión que ellos tienen, de decirle, oye, somos el mismo país, somos la misma sociedad, tratemos de encontrar una situación de amalgamar, abandonar un poco, mi querido Sergio, la cultura paternalista. Ay, sí, son comunidades indígenas, hay que protegerlos. No, no, no. Son gente como tú, como yo, etcétera, que lo único que los hace independientes y que hay que respetarles es su forma de autogobernarse, pero son seres humanos que tienen derecho a la vida en muchas situaciones. Nos ha costado mucho trabajo y hubo sentencias cuando yo fui magistrado y desde secretario, donde tú decías, hay esta ponderación de derechos. Híjole, si resuelvo en este sentido, puedo causar una situación. Uno de ellos, que me gustaría dejarlo para más adelante, los derechos de las mujeres, que en la película, en Tizoc hay una situación de respetar esos derechos, como en determinado momento, oye, la mujer va ganando espacios y quiere formar parte de estas culturas y en determinado momento la tradición dice que las mujeres no pueden votar todavía o no pueden ser votadas. Ya cada vez son malas comunidades que echan abajo eso, que asimilan que la mujer tiene efectivamente una situación fundamental dentro de la sociedad. Ahora, planteas este escenario de que pensaríamos que es una película que han pasado muchos años y que han existido cambios. Sin embargo, la realidad es que, como tú lo mencionas, en el tema de situación de vulnerabilidad siguen estando las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas siguen en este contexto. Es decir, la vigencia de esta película y cuál sería un poco esta evaluación que haríamos o estos ojos de pasados tantos años y que sigamos en las mismas condiciones o ha habido un avance como esos que tú ya mencionas. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. El gran talento y visión de Ismael Rodríguez, como director, que logra generar, generar, juntar a grandes actoras de la época, María Félix, como María, y la dinastía Soler presente con don Andrés, que es fray Bernardo, don Carlos Orellana, don Pancho. Estos monstruos, obviamente, Pedro Infante, Julio Aldama. Sí, claro. Sí, que poca gente sabe que cuando empieza en la escena donde cantan Pocito de Nacaquinea, que es el segundo himno, le llaman de Oaxaca, poca gente sabe que es la voz de Julio Aldama la que lo canta. Y después, en la imaginación que hace Tizoc, que él cree que es él, ya es la voz de Pedro Infante. Pero, Diego, yo hace tres años dejé la magistratura. Traté de ser, no magistrado de escritorio, sino de ir a las comunidades indígenas. Tradiciones como se ven en la película en Tizoc, diferencias como se ven en la película en Tizoc, igual. Pleitos entre comunidades indígenas de uno y de otro, igual. Incluso, a veces, dentro de la misma comunidad, problemas entre la cabecera y las agencias. Siendo que los papás de uno y los hermanos del otro, o primos, están de uno y de otro lado. Tenemos que trabajar todavía mucho bajo ese tipo de situaciones. Porque es cierto, hay que respetar tu sistema normativo interno, pero hay que crear verdaderas políticas públicas para trabajar conjuntamente y que no sea una situación de, bueno, lo respetamos, artículo 2 constitucional, pero ahí, no, no, no. Tratar de ir evolucionando para ser una situación de una sociedad democrática compleja, respetando su origen. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película de Tizoc, esta película que es personificada por grandes actores, en la que está Pedro Infante, María Félix y muchos otros, y que produce y dirige Ismael Rodríguez, quien sin lugar a dudas es un ícono del cine mexicano y que representa mucho, evolucionado incluso, en muchos de los temas que él llega a abordar. Y hay un personaje, Juan Manuel Sánchez Macías, que nos acompaña el día de hoy, que es muy fuerte, tanto la actriz que lo personifica como el propio papel que ocupa en cómo es una mujer que refleja sus derechos, que representa esta mujer que exige de alguna manera el que no se vea subordinada a las condiciones determinadas que en esa época existían por el hecho de ser mujer. Y me refiero a la figura de María y quien la personifica es la propia María Félix. Así es, lo describiste, excelente. Efectivamente, fíjate que María, en el personaje de la película, es una mujer que rompe paradigmas. Es una mujer a la que el papá quiere por intereses socioculturales, económicos, que se case con un militar, pero ella es irreverente. Ella incluso rompe esas reglas, y esos prototipos del respeto irrestricto hacia la figura paterna. Ella se le impone al padre, ella llega incluso y es rebelde por naturaleza y coincide que encarna a este personaje de María, nada más y nada menos que María Félix, que en su vida real también es una mujer extraordinaria, independiente, luchando por los derechos de las mujeres con su propio actuar, con su propia forma de ser, jodiándose con Diego Rivera, Frida Kahlo, etc., y su personalidad irreverente, le hace, aparte de que es una mujer con un talento extraordinario, muy inteligente, muy hermosa, le hace ser ejemplo de lo que debe ser la lucha, de una situación de ponderar los derechos de la mujer por encima de cualquier cosa. Y la mujer necesita ubicarse. Y María Félix, ya hace 60 años, en esa película pone un ejemplo de lo que debe ser la mujer de luchar por su punto de vista. Tan es así, tan tiene principios el personaje de María, que cuando Tizoc le cuenta, porque ella la secuestra en el personaje. ¿Justificable ese secuestro? Desde el punto de vista dogmático-jurídico, decíamos que no, porque ninguna conducta ilícita es justificable. Desde el punto de vista de la esencia moral del derecho, sí, porque incluso cuando la rapta, a él primero lo engañan. El papá de María diciéndole que se espere tres meses sin verla. ¿Por qué? Porque María, que no conoce las tradiciones precisamente, cuando él le canta una canción, les recuerdo la de Tiquero, Más que a mis ojos, ella llora de la emoción, le llega tanto a la canción. Él la ve llorar, se pega con una piedra, porque si estoy rompiendo los ícuals, a quien te hizo llorar, ella le da su pañuelo para que se limpie y él no sabe, ella no sabe que en esa cultura el dar el pañuelo así, el señal de aceptar matrimonio. Él se queda con esa idea total que efectivamente cuando pasa el tiempo y ella después Tizoc la ve con el militar, incluye en su sangre la decepción, el dolor, lo se llama Tizoc, entre paréntesis, amor indio, la película y la secuestra. No la secuestra con un deseo erótico sexual, ojo, eso es muy importante, para agredirla de ninguna forma, aparte de que la haga. Pero él dice, me engañaron, tu papá me dijo que tres meses, pues ahora él se va a pasar tres meses sin ver a su hija. Entonces, sí hay esa problemática. Ahora aquí nos muestras un poco este ojo por ojo, diente por diente, que es de alguna manera esta forma en la que ellos identifican la justicia, que es un concepto tan amplio, tan diverso, y que a mí en alguna ocasión, bueno, viví en alguna, en Chiapas, en Polo y en Actel, cuando era muy muy joven, y de pronto existía esta condición de que cuando alguien privaba de la vida a otra persona, y que era el sustento económico, lejos de privarlo de su libertad y enviarlo a la cárcel a quien había privado la vida, sino la sanción era, ahora tienes que mantener a la familia de esta persona. Porque si a nosotros te mandamos a la cárcel, vamos a tener en la comunidad a dos familias que no tienen el sustento económico. De alguna manera, estas formas en las cuales ellos imparten su justicia, quizá puede ser mucho más idóneo, incluso en la cosmovisión que un momento dado ellos tienen y que nos permite profundizar con mayor interés respecto a este tema. ¿Sigue existiendo este engaño? Pensamos en los acuerdos de San Andrés, en muchos otros casos en los cuales quizá la película nos muestra este engaño que existe hacia los pueblos y comunidades indígenas. ¿Sigue existiendo? Tal vez no como engaño. No voy a negar que ahí están los acuerdos de San Andrés y lo que sea llevado y se sigue trabajando. Yo lo manejaría como un trabajo inconcluso, mi crío Diego. Todavía nos falta un poquito y lo digo con todo respeto para nuestras autoridades de sentarnos con esos acuerdos para tratar de convivir, de incluir. Repito, ya pasaron los tiempos, salvo tu mejor opinión, de la tolerancia. Ah, sí, vamos a darles esto, a ver qué quieren. No, no, no. Es trabajar, respeta mi independencia, mi forma de impartir justicia, siempre y cuando no vulnere derechos humanos. Claro. Sí, precisamente por eso no hablamos. Todavía dentro del papel de la mujer nos falta mucho por recuperar que algunas de nuestras comunidades indígenas realmente respeten a cabalidad el derecho de la mujer a votar, ser votada y su derecho humano, por ejemplo, de casarse con quien ella quiera, no con el que dice el tatamandón. Sí, claro. Todavía es triste, pero todavía tenemos comunidades en Oaxaca, Chiapas, algunas otras zonas donde se sigue pactando el matrimonio de una niña de 10, 11 años con otra persona. Eso es lo que tenemos que acabar. Esta película nos marca esa necesidad de ir a estas culturas y trabajar con ellos. Sí, claro. Reconocer estas cosas bondadosas que tienen los pueblos y comunidades indígenas, pero también identificar a aquellos que en términos generales serían violaciones a los derechos humanos. Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, estamos en cultural derecho. dos recomendaciones de literatura indigenista. Los ríos profundos de José María Arguedas. Arguedas amó a los quechuas, entre ellos se encontró y por ellos vivió. Alguna vez dijo, a través de ellos siento que nos amo a todos nosotros, los otros pueblos. En México, nada se le acerca. Esta es la obra maestra del indigenismo. La novela narra el proceso de maduración de Ernesto, un muchacho de 14 años quien debe enfrentarse a las injusticias del mundo adulto. El relato empieza en Cusco, ciudad a la que arriban Ernesto y su padre, Gabriel, un abogado itinerante en busca de un pariente rico, mientras que Ernesto es matriculado como interno en un colegio religioso. Ernesto tendrá entonces que convivir con los alumnos del internado que son un microcosmos de la sociedad peruana y donde priman normas crueles y violentas. El último de los moicanos de Jane Finemore Cooper. La acción de la novela se desarrolla en Estados Unidos durante la guerra franco-india. El comandante inglés Monroe, al ver en peligro su fortín por el avance de las tropas francesas al mando de Montcalm, pide el envío de refuerzos. Le mandan 1.500 hombres, además de las dos hijas de Monroe, Alicia y Cor, a quienes acompaña el mayor Howard, prometido de Cor. Estos últimos y algunos soldados toman un atajo para llegar antes, para lo cual se sirven del guía indio Magua, jefe de los hurones. Magua, para vengar una ofensa pasada, engaña al pequeño grupo para internarse en el bosque donde acechan los indios y los aliados franceses. Pero se encuentran con el cazador Ojo de Halcón y su amigo moicano Uncas, el último de los moicanos, ambos enemigos mortales de los hurones. Uncas y Ojo de Halcón, salvan a los ingleses, salvan a los ingleses de caer en la trampa. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando con el doctor Juan Manuel Sánchez Macías sobre esta película de Tizó que hemos abordado diversos temas. Juan Manuel, en tu experiencia como magistrado, sobre todo en una zona en la que hay una representatividad importante de los pueblos y comunidades indígenas, ¿viviste algo en lo cual se estableciera esta figura de cómo juzgar en estos temas como tú ya lo mencionabas? Ha habido avances en el tema del voto, votar y ser votadas, por ejemplo, en los pueblos y comunidades a las mujeres, pero algún caso que haya sido muy identificado y que quieras compartir con nuestro público. Claro que sí, mi querido, sé que hay varios, pero hay uno en especial de los más emblemáticos que me tocó vivir y que te lo confieso a ti, a tu amable auditorio, que me tembló la mano al firmar la sentencia. En la película de Tizó, cuando se canta la canción de La Fiesta, este depósito de Nacaquinha, si recuerdan, es la gente, el pueblo la que llega a sus productos para vender, para convivir, etcétera, intercambiar con otros con otros pueblos y manejando esta situación nos lleva a que entre las comunidades sindicales son fundamentales el techo, o sea, el trabajo en favor de la comunidad y el sistema escalafonario. Para que tú puedas llegar a ser la máxima autoridad, tienes que empezar desde abajo, con todos los cargos, sin remuneración. Nos debería de servir de ejemplo en algunas situaciones. Y fíjate, tuve un asunto, no digo el nombre ahorita de la comunidad porque van a saber por dónde voy, tuvimos un caso donde una agencia municipal va y dice, oye, te pido la nulidad de la elección porque los de la cabecera nos excluyeron, siendo padres, madres, familiares, y, bueno, violación al principio de universalidad, ¿no? Sí, efectivamente, nulidad de elección. Pero luego vemos bien y nos dicen, oye, no, es que los excluimos y los volveríamos a excluir porque no cumplieron con el sistema escalafonario. No quieren ser topil, ¿sí? Topil de campana. Y entonces escuchamos a los otros, oye, ¿sí? Esto es algo, ¿sí? De siglos, lo tienes que respetar, ¿sí? El sistema escalafonario y el tequeo son fundamentales. Y dicen, no, yo lo que quieran, pero yo no acepto ser topil de campana. Que en esa comunidad, ¿sí? Era el primer escalón del sistema escalafonario. Oye, por favor, no, ¿sí? Y los otros ven como hicimos bien en excluirlos, híjole. Y lo dramático es que unos te decían, maquistado, si usted resuelve como ellos dicen, va a haber muertos. Ibas con la contraparte, o sea, en los alegatos, oiga, si usted resuelve como ellos dicen, va a haber muertos. Híjole. Y entonces, la verdad, es una situación, tú lo sabes, mi querido Diego, que hay sentencias que pueden incendiar un municipio, una comunidad, etcétera, ¿no? Sentencias verdaderamente paradigmáticas que impactan, ¿sí? Bueno, últimamente hemos visto varias resoluciones de la Corte, el Tribunal Electoral que simbran a todo el pueblo. y entonces, para no, para no hacerse la desgatilla a tu amable auditorio, dicen, oigan, es que nosotros, no es que nos neguemos, hacemos todos los trabajos que quieran, menos topil de campana. Bueno, ¿por qué? ¿Qué le ves de mano a hacer topil de campana? Aunque somos de la misma familia, nosotros somos de otra religión. Claro. No podemos tocar en una escuela católica la campana, nosotros somos, sí, ahí va el nombre, San Juan Evangelista. Juan Manuel, ¿algo con lo que quieras cerrar? Darte las gracias a ti, a tu amable público y rescatar, por favor, rescatemos nuestra cultura, nuestra época de oro del siglo mexicano. Sé que por la época ya hay muchas cosas que ya no resisten un análisis, pero tenemos mucha riqueza en nuestro país, que nuestros jóvenes antes de irse a conocer el extranjero vayan a conocer Oaxaca, Chiapas, Sonora, nuestra República. Muchísimas gracias mi querido Sergio y a tu, sí, Diego, perdón, y a tu público. Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes, los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día. que tengan buen día. Música ¡Gracias!